¡La Sonora Ponceña! ¡La Sonora Ponceña! Yo desconozco este silencio Me está matando Y el corazón en pena se me está ahogando Y el corazón en pena se me está ahogando Ay, murata de mi vida, llévame en tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo ¡La Salsa de hoy! ¡Ese coro salsero! Te vas y lejos, ya lo sé, levanté mi Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí Yo no esperaba, corazón Oye, que fuera así Pero cuando lo supe, oye, mi vida me sorprendí Ay, murata de mi vida, llévame en tu pensamiento No me eches al olvido 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 Que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos, ya lo sé, levanté mi Ay, pero mira, ya lo sé Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí ¡Cogedado! ¿Dónde están los aceros de Bayamón? Carolina, mira Panamá, Italia y Colombia ¡A correr! Y si la vemos, vamos, Rosario ¡Ese coro! Te vas muy lejos, ya lo sé, levanté mi Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí Ahora me paso, en la locura ¡Cogedado! Me estoy muriendo, corazón Que por culpa de tu tortura Te vas muy lejos, ya lo sé, levanté mi Ay, pero mira, ya lo sé Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí Tú sabes que yo te quiero ¡Cogedado! No puedo vivir sin ti Y si tú te vas de mi lado Yo no sé qué será, qué será de mí Te vas muy lejos, ya lo sé Te vas de mí Te vas de mí Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí ¡Cogedado! Si te vas, vete Que yo no te busco ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes? Para ti, carmencita Si tú te vas, no te lo lleves todo Ay, deja algo en tu comprecito Si tú te vas, no te lo lleves todo Deja algo pa' mí Si tú te vas, no te lo lleves todo Y déjame la puerta abierta Si tú te vas, no te lo lleves todo Ese coro Si te vas, no te lo lleves todo Que no me dejes así tan pegado Si tú te vas, no te lo lleves todo Ay, mira que por ti yo estoy quedado Si tú te vas, no te lo lleves todo Recuerda que tú me dejaste solo Si tú te vas, no te lo lleves todo Y eso a ti no te lo perdono Si tú te vas, no te lo lleves todo Pero déjame algún recuerdo Si tú te vas, no te lo lleves todo Ay, mira que yo más tarde te la devuelvo Si tú te vas, no te lo lleves todo Si tú te vas, tú te vas Y si tú te vas, tú se vas Si te vas, vete Que yo no te busco Pero recuerda que si no vas a escribir Con mi candicil Buenas noches Puerto Rico Muchas gracias Muchas gracias La sonora con señas de Don Kiki Papu Luca Con lo mejor de nuestra música Para que todos ustedes la disfruten Así que A bailar se ha dicho Me dicen que has amado tantas veces Si el amor a ti no es bien correspondido Puede ser esa gente que ha querido No te ha cabido dar lo que mereces Amar quien es justo tan caprichosa Se quiera vencer A quien nunca te ha querido Por otra vez que eres tan deseado Por alguien a quien nunca te has amado Por otra vez que la vida te sorprenda Puede pronto llegar lo que puedo esperar Pues el amor al fin que el cabo te llega No importa si es en otoño No importa si es primavera Pues el amor al fin que el cabo te llega No importa si es en otoño No importa si es primavera En el amor nunca se llega Nunca se llega a saber Con que cosa es que se gana Con que se vuelve a perder En el amor nunca se llega a saber Con que cosa es que se gana Con que se puede perder Con que se puede perder El que se enamora ciegas No sabe lo que está haciendo Como sufre, como llora Y su corazón muriendo Pero que pena En el amor nunca se llega a saber Con que cosa es que se gana Con que se puede perder En el amor nunca se llega a saber Enseguro que te llega la hora de la verdad Aquí, en el amor, amor, nunca se llega a saber Con qué cosa es que se gana, con qué se puede perder Y hasta una de cantar, oye bien este consejo Y hasta que le puedo dar, cariño verdadero Aquí, en el amor, nunca se llega a saber Con qué cosa es que se gana, con qué se puede perder La salsa de hoy En el amor, nunca se llega a saber Con qué cosa es que se gana, con qué se puede perder La vida puede cambiar, y llegar lo que tú esperas Un amor lindo y sincero, que te quiera de veras En el amor, nunca se llega a saber Con qué cosa es que se gana, con qué se puede perder El destino es el que manda, nadie lo puede cambiar Si tú tienes tu cariño, no lo dejes de escapar En el amor, amor, nunca se llega a saber Con qué cosa es que se gana, con qué se puede perder No conviene ilusión, no lo conviene No conviene ilusionarte, cuando no vale la pena No se sueña con castillos, ni perros y son arenas Que se derrumpen Y es que el amor, nunca se llega a saber Con qué cosa es que se gana, con qué se puede perder Amar a veces, qué caro sale ¡Qué caro sale! ¡Que vive el amor! Muchísimas gracias Y esto dice así ¡Qué caro sale! Cacharuga, pura, purua, purua Se cayó, ronda se calla Se cayó, pintura baila Roddy quiso probar Su corazón seno El que la fue a ayudar También se resbaló Yo no sabía nada Pero en el hielo no Cacharuga, pura, purua, purua Se cayó, ronda se calla Se cayó, hizo la valla Ella sabía bailar Su noche era de ronda Bailaba, bailaba bien la danza Y ni hablar de la bomba Pero puso mi salsa Y tuvo que llevar Y tu hallway la danza Se cayó, rota se calla, se cayó, piso la valla Yo te lo dije bien, que cambiara de ritmo La vida es un baile, muy llena de egoísmo Y yo te sabe quién, visita la valla de ritmo Pasarura pura, urúa, urúa Se cayó, urúa Se caerá todo el que intente correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer Oye, sin tú saber caminar, para más pronto quieres correr Ven, te cuido por el camino, que si te cae, te puede dar otra Se caerá todo el que intente correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer La vida es una cosa difícil, que tenemos que seguir Desde el momento en que nacimos ¿Hasta cuándo? Hasta la hora de morir Se caerá todo el que intente correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer La vida es una cosa difícil Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer No pretendas tu correr No pretendas tu correr, sin saber caminar Si no sabes dónde mandas, que la rodilla te va a pegar, te va a pegar No pretendas tu correr, sin saber caminar Y te cuidas con un tropezón, porque eso mismo, ¡uh! te puede tumbar No pretendas tu correr, sin saber caminar Cuidado que no tropieces, con las piedras del camino No pretendas tu correr, sin saber caminar No pretendas tu correr, sin saber caminar Caminarte no hay camino, pues con mi salsa vas a gozar, ya lo verás No pretendas tu correr, sin saber caminar Andando, andando, andando Andando, andando, que la virgen te va ayudando Que la virgen te va ayudando, a ti la mano No pretendas tu correr, sin saber caminar Nadie sabe lo que te ha dado, ya vas con que lo meneas Y notes como la virgen te va ayudando Soy sola, vaya Para la gente linda de Panamá, ¿verdad que sí? Bienvenido, bienvenido Resembranzaste a un pasado Que empezado ayer Después de tantos años de verdadera unidad Que si pudimos llegar Más no logramos hacer Porque fue más fácil Destruir que fortalecer Tú que sí, yo que no Tú que no, yo que sí Pero la verdad Nunca apareció Fuimos veleros sin rumbo Que en el Panamá naufragó Porque faltó un capitán Para llevar el timón Y en una roca de mármol Nuestro epitafio quedó Que si pudimos llegar Más no logramos hacer Porque fue más fácil Destruir que fortalecer La salsa de hoy Ya no existe amor Todo fue ilusión Murieron las esperanzas Te hubo la desilusión Tú que sí, yo que no Así fue De mientras tanto de un pasado Que has pensado ayer Que esperaba encontrar ternura Y mucha felicidad Y solo encontrar ternura Y solo encontré a tu lado Y solo encontré a tu lado Y yo jalando para aquí Y tú jalando para allá Tú que sí, yo que no Así fue De mientras tanto de un pasado Que has pensado ayer Recordar es vivir Es morir al pensar No hubo felicidad Todo fue falsedad Tú por aquí Y yo por allá ¡Gracias! Para la gente de la cola Corrimos peleros sin rumbo Ven a esta banda un friego Porque falta un capitán ¿Para qué? Para llevar al timón Tú que sí, yo que no Así fue Remembranzarte a un pasado Que he pensado ayer Lumpamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Si lo dispuso el destino Tú que sí, yo que no Así fue Remembranzarte a un pasado Que he pensado ayer Eras la linda rosa Y a quien no se lo merezca Tú que sí, yo que no Así fue Remembranzarte a un pasado Que he pensado ayer Yo no te guardo rencor Y te pido de favor Que brindemos por la paz Salud Y nos digamos adiós Solo feliz Sayonara Good bye Chaito Arriba del chino Arranca por y para abajo Se ve horita Buen, buen muchacho Tardeviaste más adiós Júntenos a Ipad Adiós Siguero Muchas gracias Recordándole ayer Muchísimas gracias Y seguro Y como tú Con muchas La salsa de hoy Ay Ramona Ay Ramona Por más que te asombe a la ventana Que se dará Jamona Soñando con traje blanco Y en el día de tu boda Pasaron 40 años Despierta ya No te asoba Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Por más que te asombe a la ventana Que se dará Jamona Lo has intentado cien veces En él tú eres campeona Pero aunque sigas tratando Te quedarás Solterona Ay Ramona Ramona Ay Ramona Oye Ramona Por más que te asombe a la ventana Te quedarás Ramona Pati Pati Aunque te pintes el pelo Y te salabora No tienes remedio Te quedarás Solterona Al tiempo Buenos pasaron Has partido Tu belleza Ya que te des caché A nadie Ya le interesa Aunque te pintes el pelo Pati Y estés a la moja No tienes remedio Te quedarás Solterona No sigas con esta idea Es un consejo hermano Goza y olvídate A la vida me te manú Aunque te pintes el pelo Pati Y estés a la moja No tienes remedio Te quedarás Solterona Oye A ver si el hombre del piano Puede darle un consejo a Ramona Aconseja la papo No tienes que ir a la moja 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 Papo Luca, Papo Luca Papo Luca, Papo Luca 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 sin ninguna noche buena. ¡Eh! 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 Bendito, hagan algo por ella. O lo hace muy rosa. El aplauso para el maestro Papo Luca en su solo de piano, señores. Chévere. Huito, levanta la mano. Levántala. Ven ese joven que está ahí. A mi izquierda. Yo no lo vi con las manos levantadas. Nuevos talentos y un percusionista de primera. Quiero pedirle un fuerte aplauso a las nuevas generaciones de Salcero. Que se levantan. Que van a seguir por aquí. Naira. Un ataborico, a te quiero. Un ataborico. Un ataborico. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias, muchas gracias, mucha gente cobrando. Que viva la salsa, buenas noches. ¡Gracias! 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 Agradeciendo las atenciones y gentilezas, les toca que la poseña al público bailador. Agradeciendo las atenciones y gentilezas, mil gracias por su asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! En melodías que escucharán a continuación. ¡Gracias! 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 Ahora le toca al bailador Vámonos de Venezuela, Puerto Rico y Nueva York La conceña le ha cantado a todo el mundo Ahora le toca al bailador Para el que baile con clave Aquí va nuestro mensaje En una rumba todos los rumberos Decían así En tu coro En la vacua Para todos los rumberos De corazón Venga, pasaron Ese tono Chamba, chambeque Si no me quieres, ¿pa' qué me lloras? Chamba, chambeque Si yo me muevo en cala sonora Chamba, chambeque Chamba, chambeque La salsa de hoy Rumba buena Para que cante el sonero Bueno, pa' los latinos Bueno, pa' los latinos De los primales De Ponce a Puerto Rico De la playa de Ponce Ya fue Rodríguez Ya fue Rodríguez Y el quinto mayor Y el quinto mayor De la playa de Ponce 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 Ella, papo luca Y la sonora Ponce Y que viva la salsa ¡Gracias! ¡Quitos veces! ¡Gracias! Gracias.